Y desde que me acuerdo me la paso con el compa Te peché varias escenas, temporadas con el compa Me aventé juntándose el ambiente Allí estamos hasta ver el amanecer El mismo día está en el jale Allí también me han de ver bajo el sol En el campo polvo vamos levantando Y si andamos nomás paseándonos Queda chiquito el rancho levantando la cosecha Y en Augusto la pasamos disfrutando de la vida Sin las tuercas rechinando Trato de no fallarle porque nunca abajo me ha dejado A mí ando al llavazo a cualquier hora Bien pilas para salir enlodada Tanque lleno yo aquí estoy para servir Rúgido al viento y patinando Pa' que sepan que ando aquí vamos dos Avanzando, acelerando Y metiéndole los cambios Nos mira pasar la gente Y dicen que traemos el diablo Es la llanta y la motita Lo que seguimos quemando No se asusten que es Jesús El que viene manejando Estaba lloviznando yo calmada Otro día para mí Una amiga pidió raite Su capricho lo cumplí Acompañados íbamos cuando de pronto Yo sentí un alambre inesperado Mi jinete yo perdí Los dos separados Él cayó y yo seguí caminando Más de veintitrés cortadas Fueron las que le contaron Hubo suerte y por poquito Casi sale degollado Le quedó una cicatriz Su rostro quedó marcado Cu negra Unión Su amor Barmouth Mi jinete Si Cuidado Lo conmigo El Lass개 Le vont Gu phrase Se Pu Cu Qu Gracias.